Hola amigos, ¿cómo están? Miren, aquí está una bella mascotita que me está 10 años. Y esta bella conejita, su comida predilecta es el apio. Le gusta mucho el apio. Entonces por ella he ideado varias cosas que se las voy a comentar. Como les mencioné amigos, la comida predilecta de Yorkie, mi mascotita preferida, una conejita angora de ojos azules que ya me está acompañando 10 años. Ya imagínense, el cariño es la que la mantiene como está. Cada vez la vemos más hermosa, más linda y tiene unos hermosos ojos azules. Es muy engreída, por eso nosotros tenemos que darle sus gustitos. Uno de ellos es el apio. Y también le gusta la zanahoria, el pasto. Pero el que más le gusta es el apio. Y tenemos que buscar un apio que tenga estas hojas hermosas. Y ustedes saben que tiene un tronco el apio. Eso lo cortamos. Entonces aprendí que podía cortar. Así como están viendo, le cortaba el tronquito y lo sumergía en el agua. No, miren acá. Tengo ya dos tronquitos que están sumergidas en agua. Y al cabo de una semana ya empiezan a brotar sus hojitas. Miren, qué hermosas hojitas salen. Y estas se las vamos a dar a Yorkie, que desarrolle un poquito más. Y le vamos a dar a Yorkie. A Yorkie le encanta y nosotras la engreímos. Es nuestra engreída. Mi hija la adora. La adora muchísimo. Le cuento a ustedes que ella estuvo muy mal. Muy mal. Pero ella recogió varias hierbitas del jardín. Entre ellos estaba el linojo, el diente de león, el llantín. Todo ello estaba y se las fue dando poco a poco. Y fue algo maravilloso que se recuperó. Se recuperó como si la hubieran reseteado. Así le dice mi hija, ¿no? La han reseteado a Yorkie. Y ahora está muy bien. Y es por ello que la queremos muchísimo. Es sangorita y es bella. Bueno, como nos gustan las plantitas, también quería compartirles que acá he puesto una semilla de la palta. Palta, abocado, tiene varios nombres, ¿no? Pero miren, he puesto a remojar una semillita con unos palitos para que se sostenga. Y al cabo de unas semanas empieza a brotar y salen unas hermosas hojas. Unas hojas que decoran mucho el ambiente donde podemos tener. Miren que queda una hermosa planta. Esta está pequeñita y crece grande, amigos. Y luego la podemos trasplantar a la tierra. En una maceta la podemos colocar con tierra preparada, bien abonada y va a seguir creciendo. Esto es lo que quería compartirles, queridos amigos. El apio. ¿Qué crees? Es algo hermoso, es algo maravilloso. Miren cómo va saliendo, ¿no? Va saliendo de una forma espectacular. Son las hojitas para yorki. Gracias, queridos amigos. Deseaba compartir este proyecto de plantas para que ustedes la vean. Y espero que les haya gustado y me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal, compártanlo. Y tenemos muchos tutoriales. Este es un pequeño paréntesis, variando nuestros tutoriales. Gracias, amigos. Nos estamos viendo muy pronto. El siguiente tutorial va a ser algo muy novedoso. Lo voy a compartir dentro de poco. Es una corona navideña. Y la estoy haciendo de una forma bien simple. Y espero que les guste. Pronto estaré con ustedes. Gracias, amigos. Gracias.